con Porfirio Muñoz Ledo, quien presumió en redes sociales, ayer conversé animadamente con el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, sobre el futuro inmediato de la democracia en México. Imagínate, con Porfirio Muñoz Ledo, quien se quedó hasta en el aire, como el perro de las dos tortas, y quien ha, con sus declaraciones, hasta torpedeado la cierta calma o estabilidad que pudiera haber en Morena, porque no lo dejaron hacer y deshacer. Nada más para también comentar que con ese personaje se reunió Lorenzo Córdoba. ¿De qué platicaron? De la democracia en México. Claro, fue a pedirle consejos. Yo no daría por muerto, aunque ya parece un zombie a Porfirio, porque es un tipo camaleónico. Hay que recordar que ha logrado, en algo histórico, llevar a cabo alianzas con prácticamente todos los personajes durante los últimos, yo diría, seis sexenios. Imagínate nada más seis sexenios. Estoy pensando que logró inocularse con López Portillo, con Miguel de la Madrid, con... Además, Miguel de la Madrid hay que recordar que fue su compañero en la Facultad de Derecho, y hacían ellos un chiste ahí en algún momento. Miguel de la Madrid, en una discusión con Porfirio, le decía, bueno, ¿de qué te jactas de ser un experto en Derecho? Y dice, sí, y no solo eso, no solo soy un experto en Derecho, sino además, te gané la presidencia en la Facultad de Derecho, la presidencia de alumnos que en ese momento había. Y Miguel de la Madrid, descarado, dijo, bueno, sí me ganaste eso, pero yo te gané la presidencia en la República. Entonces, con todos estos personajes de López Portillo para acá, ha logrado, pues, algún tipo de acuerdo. Incluso, hay que decirlo con mucho dolor, lo logró en esta administración con el presidente López Obrador. Y bueno, ahorita, pues, ya está viendo que sus naves se están quemando, pero ya no tiene la misma agilidad para saltar hacia otra. Y desafortunadamente también hay prosélitos, hay admiradores como Lorenzo Córdoba que todavía piensan acudir al consejo de este sujeto como si fuera una especie de, pues, no sé, de líder espiritual, de consejero que puede alumbrarlos en algún momento determinado en este concepto tan ambivo que se ha convertido la democracia y que ya todos la manejan a su antojo y a su usanza y ya nadie se apega a los preceptos básicos del significado que tiene el ejercicio democrático. Entonces, yo me sumo a la voz de muchos mexicanos y mexicanas que se vayan todos en el INE. No estoy hablando de bombardearlo, no estoy hablando de desvalijarlo, estoy hablando de que se tiene que reformar, tiene que haber nuevos cuadros y que esos cuadros, desde luego, tengan que ver también con una elección. Ya todo tiene que ser democrático, Vicente. Ya no podemos permitir que ningún cargo público sea por dedazo, sea por designación, por nepotismo, de amigos, de cuates, de parejas, de concubinas, de concubinarios, nada de eso. Tiene que haber un proceso democrático y que exista también un examen de oposición para que tú demuestres las capacidades que tienes para poder convertirte en un político o en un administrador público pues avesado y que no vayas a incurrir en los dislates y en las malas mañas que estos personajes han incurrido. Recordemos ya, para finalizar esta parte, que este personaje está enquistado en el INE desde hace ya casi, yo diría que dos décadas, porque no olvidemos que fue el secretario particular de su profesor José Woldenberg. Entonces, ahí ha estado desde desde hace ya muchísimo tiempo y no ha salido para nada. Entonces, ¿qué organismo democrático podría ser el INE si tiene enquistado ahí a un virrey? Oye, maestro, y ya vi que dejaste